Vaya hoy sí, espérate Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños lipe Cumpleaños feliz Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Vaya hoy sí, espérate Vaya hoy sí, espérate Es la mía Es la mía Es lo mismo, diga yo usted, para que lo mire. Vaya mamá. Mamá. Se perdió el pastel, por favor. Mamá. No le gusta a él participar de esto. ¿Y sabes? No, yo al barco. No, ella no toma de ir. Sí, íbamos juntos cuando fuimos a Miguel. Y a lo más los bajamos ahí en una parada metros adentro, donde ya uno camina a la pasarela. Ah, pues. ¿Dónde eres? Arriado iba. Y este niño quería alcanzarlo y yo, no hombre, déjalo que se vaya. Si él quiere ir al sol, déjalo. Sí, porque cuando uno quiere ir con alguien, va allí. Sí, claro. No, hombre. Y va, pero sí, ve. Andaba en otro. Sí. Comete el pan, hombre. Coma que el pan, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Coma que si quieren pastel, van a comer pastel. No, hombre. No, hombre. Pastel. Y quieren mango, pongan ustedes. ¿Está bien? No, hombre. Vamos a hacer una graja de fresa para darle fresa a todos. ¿Y por qué solo los poqueros no llevan pero ya no quieren comer? Sí, 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 sí. Parro, ¿verdad, allí? Para probar. ¿Por qué no le dan lo que quiere? No, es que fresa quiere, pero me ve. Aquí está, ve. Tú una vez. ¿Quién quiere fresa? Puedes regarlo, gente. Désela. Désela a él. Désela a Manuel. Mira, Manuel. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Está a mí yo, Lupén. Ve, está a mí. Gracias. ¿Y Jayden? Ahí está adentro. Ahí está Jayden, Julián. No. ¿Qué se hizo? Está dentro del cuarto. De viate. Vaya. Mandela, ¿qué está la fresa? A ver. Si querés un mango, se me bajó. ¿Qué me fue? 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 Es mero por todo, eh. ¿Dónde está, Lupén? Allá. Este no sé de quién es. ¿Y William? ¿En la cara? Yo le dije a este calito. Dale a Richard, el tuyo. ¿Este es el de mi esposa? Sí. Para celebrar. No, no, mucho, Lupén. Un poquito. Un poquito va. ¿Y de qué es? ¿Venga? Me voy a comer la cara. No, no se vea que lo reganche. La mañana me voy a comer. ¿Y a Manuelito le dieron pastel? A este disco. Pero que ya es fresa, Lupén. Hay que comprar una guarda de fresa. No, no, no. Todos tienen una roquita. ¿Voy a? Espérame. Es comestible. Y vos agarras. Es comestible. ¿Y lo tuyo? Dijo de pastel. ¿Van a quitar el tuyo? ¿Qué te va a comer? ¿Sí? Sí. No le gustan hoy. Es que no está fanático del pastel. ¿Por qué? Está bien. ¿Y le ha ido la pupa así? ¿La pupa, eh? ¿La pupa le encanta? Tiene que comer. ¿No oye este el pastel de la parte? Tiene el hoyo del pastel de la parte. ¿Quiere bajar? 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 ¿Quiere que me queda transmitido y quiero la puerta? ¿Quiere bajar? ¿Quiere bajar? ¿Quiere bajar? ¿Quiere bajar? ¿Quiere bajar? Está riquísimo este pastel. Hoy se mandó. Se mandó riquísimo este pastel. Porque traes frutas por dentro. Gracias por preocuparte por todo. Muchas gracias. Gracias muñecotas. Por este pedazo de pastel que lo vamos a aprovechar. Es que es con William, no quiere, no quiere pasteles que no le gusta el pastel, Dayana está parada. ¿Y Dayana a quién salió que no le gusta el pastel? Al papa. No, mi amor. Ah, Richard. Al papa. Ay, ay. ¿Pero la panda no le gustaba? Ah, pues las pachotes. Sí, ¿por qué no le gusta? A cosas de estos no le gustan mucho. Mmm, ¿está hablando? Ay, rico. Acá, acuqué. Acá está acuqué. Si es rico, ¿por qué no le siente reseco? Mi mamá. Es que el saliente del agua tiene mi mamá. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Reseco? ¿No? ¿No? ¿Vale? ¿Y usted de ahí quiere madre? Yo quiero uno de estos con reseco. Lo de Jaden. ¿Y usted de Jaden? No. Ahí está. Allá anda. ¿Vení Jaden? Yo quiero un pastel de chocolate. Allá va Jaden, para verlo. Comida. Para dentro de la cocina. Tomida trae a miñiñe. ¿Está barriendo? ¡Shhh! ¿Está barriendo con escoba? Do, don. ¿Quieres? ¿Quieres? Quiero despegar neve. Yo no. Quiero despegar neve. Ya tomé alife. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Lipe! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Gracias! ¿Quién es el siguiente? ¿Qué cumpleaños? ¡Yo! El de William El de William y el de Camila ¿Cuándo cumple William? Este es el niño Ahí está el niño Esta es la niña ¡Ya viene Marca! ¡Alí estende! Ya son 15 años, va a cumplir mi hijo Me quedan esto de vestido para en México ¿De qué color quieres el pantalón? ¿De este color green? ¿O de este que lleve Perlita? ¿Y se coge una pota? ¡Ah, para acá que lleve! ¡Esa! ¿Ustedes las que salió de moda del tropebuchi son de una que va al lado del explorador? ¡No! ¡Dale abajo por un pan! ¡Y el que le fue bien! Los varones no les gusta que les celebre 15 años ¡Pero si es bueno! ¡Esa! ¡Lo único que te llevan a este estilo es los talcones! ¡Y los harías! ¡Ah, pues! ¿Se lo va a hacer a William entonces? ¡No, vamos a llevarlo! William Te van a hacer la fiesta clavel ¡No! 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 ¡No le gustan los cumpleaños! ¡No le gustan los cumpleaños! ¡No! 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 ¡O podemos ir a celebrarlo ahí a la playa! ¡También! A usted le gusta cocinar, cocinamos algo así, rapidito. Vamos a despedirnos. Finalizamos. Gracias. Celebrando su cumpleaños. Lipe la tiene hecha. Saluditos a todos. Quiere chocolate. Ahí. Lipe porque no acostumbra.